Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el juego de las fresitas amigos, estamos ingresando lo que viene siendo el crédito correspondiente para poder iniciar el video, iniciar el juego vamos a ver que tal se pone, esperemos poder llevarnos un muy buen premio, el día de hoy solamente voy a compartir un video amigos como pudieron ver el día de ayer, no compartí videos porque ando un poco ocupado, pero nos vamos a activar nuevamente y vamos a estar subiendo videos igual tres videos diarios, así, tres videos diarios amigos, gracias por tanto apoyo, quería aclarar algo que me pasó ahí en TikTok me empezaron a bloquear los videos de la maquinita tragamonedas para toda esa gente que me siguió y me apoyó amigos ya llegamos a mil seguidores, ya pude hacer la primer transmisión ahí en TikTok y me cancelaron ahí los videos esos no sé qué compartirles amigos, déjenme en los comentarios de qué les gustaría un TikTok, no sé, algo ahí comenten y también de qué gustaría que hicieran las transmisiones en vivo, ustedes échenme la mano para poder salir adelante de eso amigos porque no nos está permitiendo compartir videos en la maquinita, entonces para toda esa gente que estuvo en el en vivo se los agradezco y vamos a ver qué tal se ponen los próximos en vivos ahí en TikTok, gracias a la gente que me apoyó ya llegamos a la meta de mil seguidores amigos y vamos a ver qué tal se pone en este juego vamos, vamos por un buen premio eso es todo bueno eso es todo bueno hay el del bonus, hay el del bonus amigos, el que le pique, a veces le pico este y ese, le pico este y este realmente ya no sé ni qué hacer con ese 2 me arriesgué el 4 y sí le gané, vamos, vámonos ahí está amigos, nos salen las fresitas, vamos a ver qué tal vienen, esperemos que vengan un poco cargaditas y nos salen varios limones, varios duraznos, varias manzanas y si se puede una pera o sandía por lo pronto está un duraznito, excelente vamos, vamos hasta ahí, 315 pesitos, muy buenos vamos a seguir jugando, a ver qué más nos da, vamos, vamos, vamos hubo un video que subí en el bonus de las fresitas amigos ahí en TikTok y se puso bueno, se puso con bastantes vistas, bastantes reacciones, ahí likes pero me lo quitaron no entiendo, no entiendo yo por qué no no dejan compartir este tipo de videos pero, pues ahí vamos a estar al pendiente ese, vámonos sí se pudo, sí se pudo chequen nomás amigos había un 2 aquí, otro 2 aquí, no me fijé en este pero estábamos cerca cerca de perder esos 100 pesos nos llevamos 200 y seguimos jugando cuál, 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 cuál me gustan las transmisiones en Facebook porque ahí, este, les pido su ayuda carta 1, carta 2, carta 3, carta 4 y ahí me ayudan amigos entre todos, abrimos ahí el doblaje y hay ocasiones en las que funciona machín vamos, vamos vamos Lo recupera el tiro Ahí anda el bonus Ahí anda el bonus, esperemos Y Se vuelve a acomodar amigos Nos dio poco pero Lo que nos da es bueno, la verdad lo que nos da es bueno 30 pesitos, muy buenos Ahí está, nos vuelve A dar las fresitas amigos Vamos por esos duraznos, vamos por esa sandía Por la pera o Las cerezas, a ver que sale Durazno doble Excelente Ahí disculpen si notan mi voz Un poco agotada amigos Ando cansado Ando cansado Este Gracias a Dios traemos mucho trabajo Y pues ahí andamos a la orden Su amigo moneditas oficial Como les comento probablemente esté compartiendo un poco tarde Este video De aquí pues todavía hay que seguir en la chamba Pero Llegando Lo subimos y se los compartimos 915 915 Excelente Y se pasó de la manzana Otro Otro triple amigos Chequen nomás Esto me alegra Me quita Lo cansado Me quita Pues ese cansancio Lo cansado es cansancio Vamos a darle Excelente 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 amigos No, 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 no Esto compensa Y como se viera Ahora si cayó Pero pues Le faltó poquito Híjole, híjole Se salió 1590 amigos Excelente premio Llegamos A un total de 2480 Voy a jugarle Como habíamos comentado Nos vamos a estar yendo con ganancia En los videos amigos Hay unos en los que no se puede Pero Ahorita ya llevamos Bastante ventaja Le dimos machina ahí arriba el crédito Pero le voy a dar hasta 2000 Si en 2000 pesos yo veo Que la maquinita se ajustó Termino el video Y nos vemos en los próximos Mañana compartiré Probablemente 3 o 4 Pero vamos a estarnos poniendo las pilas Para compartirles más videos diarios amigos Y a ver que tal se ponen Seguimos Ya somos Se me ha pasado comentar esto Ya somos 21 mil Doscientos Suscriptores Aquí en el canal de youtube La verdad me siento bien contento Y bien agradecido Con ustedes amigos Por todo ese apoyo Que me han brindado Y pues aquí andamos a la orden Su amigo moneditas oficial Vamos por más Quizás para uno son pocos Pero para mí son Bastante Son muchos suscriptores Es mucha gente La que me apoya Y me siento muy contento Y agradecido Con cada uno de ellos Por todo ese apoyo 55 Me gustaría Me gustaría arriesgarme el 6 Pero Me da miedo La verdad Si me da miedo Porque Pues se pierde rápido Amigos Se pierde rápido Y es dinero Que ya no se recupera Tan rápido Tampoco Chequen Por ejemplo Hay un 8 Por 35 Son 35 pesos Muy buenos Mejor los mandamos a crédito Y seguimos jugando Si 10 pesitos Supongamos ahí Con un 5 Vámonos con este Se fueron los 10 pesitos Ya no los vuelves a ver Los perdimos Vamos a estar intentando Del 6 7 8 Cuando sean así premios Chicos A ver que tal se pone A ver que nos da Ahí son 45 Ahí pues si no amigos Nos recupera el tiro 15 Vamos No pues ese si no Aunque sean 5 pesos No los doblo Ese estuvo bueno No los dobloms 7 10 ¡Gracias! ¡Excelente, amigos! ¡Chécate nomás qué premio se nos acaba de acomodar aquí! ¡Ay, no mancha! Gracias, gracias por ese premio Vamos a ver si hay oportunidad de doblar, amigos ¡Oh, no! ¡Mira! Yo pensé que eran los puros cocteles aquí Pero agarró la sandía, amigos Agarró cinco sandías ¡Chéquense nomás! Dos mil quinientos cuarenta, amigos Cinco sandías al máximo Premiazo, la verdad ¡Qué buen premio, amigos! Cuando te toca Ahí está el premio La verdad, yo me emocioné por esto y me enfoqué aquí Ustedes pueden ver la toma Me enfoqué aquí hasta que ya me voy viendo Cómo terminó la línea, amigos Y fue dos mil quinientos cuarenta Por las cinco sandías Vamos a ver si hay oportunidad de doblar Lo dudo Pero probablemente nos salga un dos, un tres No sé, un tres, la verdad Yo creo que no me lo arriesgo Vamos a darle ¿Ustedes qué harían, amigos? Se lo doblan Le picamos ¿O qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Le picamos a este ¡Pum! ¿Se lo arriesgarían ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¡Vámonos! Por lo pronto yo no, amigos Cuatro mil seiscientos veinticinco Excelente, la verdad No me imaginé ese premio Me enfoqué en este Pero Pues qué les puedo decir ¡Vámonos! ¡Qué buen premio, amigos! ¡Qué buen premio, amigos! Ya casi llegamos al tope El tope eran dos mil pesos Para poder irme con mil pesitos de ganancia Pero al final Nos dobló Ahora el tope van a ser Cuatro mil, amigos Ya con cuatro mil Pues nos estaríamos llevando tres mil De ganancia Ahí anda, ahí anda el bonus A ver si nos podemos ir con cinco mil A ver si nos podemos retirar con cinco mil pesos en crédito Se está ajustando Ahí se vio Ahí se vio donde ya se está ajustando la máquina Ahí nos vamos a arriesgar, amigos Como les había comentado ahorita ¡Vámonos! Un tres Es pérdida, amigos Es pérdida segura Muchos me comentan ¡Arriesgate! ¡Dóblalos! Pero no es fácil La verdad, no es fácil Y más Siendo premio grande La verdad Es mucha pérdida Ahí por ejemplo Nos da un ocho Tenemos diez pesitos Son buenos Diez pesos te compras Unas papas Un refresco No sé Pero Aquí a lo mejor Por las cantidades que estamos manejando ahorita Se nos hacen poco, ¿verdad? Pero lo vamos a doblar Se fueron, amigos Es pérdida Es pérdida Imagínate que fuera un premio De cincuenta pesos Pues no No, no, no La verdad que no Veinticinco Te voy a bajar la apuesta A tres líneas Por cinco Para que me rinda un poco Este crédito que me queda Y nos vuelve a dar las fresitas Pero ahora De quince pesos Por tiro, amigos Vamos a ver qué tal se pone Esperemos Y detecte Nuevamente Pues otro juego Y nos dé Premios Cereza Vamos, vamos Por esos cinco mil Cinco mil Vamos por los cinco mil Y ya se salió Cuarenta pesitos Nos dio Treinta Y estos diez Ya no quiso Una línea Sencillita Y ahora sí, amigos Finalizamos El video Gracias por tanto apoyo Yo soy su amigo Monitas Oficial A toda esa gente Que me apoyó En TikTok Se los agradezco De corazón Gracias por hacerme Llegar a los mil Seguidores Ya hicimos la primer Transmisión en vivo Pues ahí anduvimos Haciendo opininos Como les comentaba Porque Pues no sé No sé qué Mostrarles No sé qué hacer La máquina Pues no me deja Bueno La aplicación O TikTok No me deja mostrar La máquina Este Videos Que he subido Que me han dado likes Este Me los ha quitado Amigos Me mandó un aviso Donde podía ser Que me cancelaran La cuenta No quiero eso ¿Por qué? Porque ya tenemos Los mil seguidores Para poder hacer transmisiones Comenten De qué estaría bueno Hacer las transmisiones Y vamos a estar poniendo En práctica Ahí lo que ustedes Dejen en los comentarios Gracias por tanto apoyo No olviden suscribirse Compartir Dejar su like Y si les gustó El video Suscríbanse amigos Vamos a ver Qué tal se ponen Los próximos videos Mañana Les compartiré No sé si Tres o cuatro videos Procuraré Compartirlos temprano Este como les comenté A lo mejor Lo comparto Un poco tarde Pero Ahí vamos a estar Al pendiente Se los voy a compartir Y lo bueno Es que salió Premio Tres mil pesitos De premio Nos vemos en la próxima Gracias Gracias por tanto apoyo Yo soy su amigo Monitas Oficial Pórtense bien Y espero Y se encuentren Muy muy bien amigos Salud muy especial Para todos Y aquí andamos A la orden Chao